Y no, nos suspende el tema de los lineamientos, de la entrega-recepción, seguimos caminando de manera normal con esa parte. Este es un segundo amparo, distinto en cuanto al fondo, al tema que versa del primer amparo, es por eso que sigue firme hasta el día de hoy el tema de la entrega-recepción. Falta que se lleve a cabo la audiencia incidental, donde se resolverá la suspensión ya de manera definitiva, como ocurrió con el primer amparo. Es que digamos que están corriendo los dos casi al mismo tiempo, son días de diferencia entre una audiencia y otra. Esta segunda audiencia se va a celebrar el día de mañana, incidental, no recuerdo la hora exactamente, pero esta segunda incidental será el día de mañana. Ya hubo una audiencia incidental donde se les negó la suspensión definitiva, en el caso del primer amparo. Y bueno, pues seguimos avanzando. Son temas legales, va su curso normal y caminando. Insisto, los lineamientos siguen vigentes, seguimos caminando en esa parte de los lineamientos. Y bueno, como siempre lo hemos señalado, la intención del municipio, la instrucción, incluso del mismo alcalde, es llevar esto de la mejor manera. No es que tengamos una venda en los ojos, no es que no queramos ver que hay temas legales. Claro que los hay, ahí están, son los amparos. Simplemente también no tenemos por qué intranquilizarnos o incluso echar campanas al vuelo por una resolución u otra. Hay que ser muy fríos y serios. Seguramente habrá más amparos, seguramente la concesionaria está en su derecho. Estamos en nuestro derecho de defendernos, claro está. El tema es, pues sí, justamente ser cuidadosos también en el tipo de información que solicitemos para no generar justamente que la concesionaria sienta que estamos o que nos queremos a llegar de información que ellos consideren fundamental. Gracias. 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 Gracias.